Gracias, compañeros. Acompáñenme. Vean qué bonito tenemos aquí nuestro mundo. Pero este mundo hay que cuidarlo con responsabilidad. Y sí, aunque no lo creas, podemos hacer muchas cosas para ser más amables con todo esto, que la verdad es nuestra casa, Maya. ¿Estás de acuerdo? Bienvenida. Exactamente. Gracias, mi Charlie. Como bien lo decías, es nuestra casa y no la estamos cuidando como mereces. Nada. Estamos viendo incendios, estamos viendo especies que se están acabando. Oye, ayer tepozclán, ¿viste los incendios? Guadalajara también hay un cerro que se está quemando impresionante. Y todo eso, hay muchas cosas naturales por el calor, la sequía, pero muchas otras en las que la mano del hombre ha tenido mucha culpa. Oye, ¿y cómo podemos ser más amables o podemos aprender a cuidar nuestro mundo? Justo hoy les traigo 10 hábitos que podrán cambiar o 10 ideas que podrán empezar a hacer para tener una vida más verde, más sustentable. ¿Qué quiere decir? Pues más amigable con el medio ambiente. Son cosas sencillas que podemos empezar a hacer todos. Y no tienen que empezar de golpe con las 10, ¿eh? Podemos empezar una por una. A ver, dime la primera. Pero sí crear esa conciencia. A ver, empezar a recuperar, es utilizar los contenedores, las latas, los envases y todo lo que compramos. Cuando vamos a comprar, es decir, lo podré utilizar para decorar, como hacemos aquí en casa. Oye, hasta pensar antes de comprarlo. Exactamente. Pienso, lo compro, pero porque le puedo dar un segundo uso. Exactamente. No utilizar plástico podrá ser el segundo. Por ejemplo, las botellas, ahora ya las venden de vidrio, de acero inoxidable. Ya hay muchísimas opciones mucho más ecológicas que podemos tener, las podemos personalizar. Y si no la quieres de vidrio porque el niño, pero que sea acero inoxidable, y si no, plásticos ya muy duros. ¿Qué podemos hacer con esta, por ejemplo? Que esta es como de vino, ¿de qué será? Exactamente, es de vino y podemos decorarla, podemos ponerle una vela, podemos ponerle una florecita. ¿Sabes que yo lo hice en mi casa? Agarré una vela roja, una botella de vino, bueno, de un mezcalito que me gustaba mucho, y la dejé que se escurriera. Como lo hicimos aquí, ¿te acuerdas? Y la tengo en el centro de mi casa y está padrísima. Luego, acá el tercero es utilizar trapos de cocina o para limpiar de cosas de ropa, que aparte son los mejores, la verdad no me voy a dejar mentir, para limpiar cristales y demás, como buena ama de casa. Yo no sabes cómo la hago mi coche con mis calzones. Ah, calzonzotes los de Charlie. Entonces aquí utilizamos, por ejemplo, una tela que ya teníamos con una toalla vieja, y esto en la cocina, en lugar de utilizar estas toallas que absorben, que nada más se mojan y las tiramos a la basura, aquí nada más lo vamos a lavar. Y entonces aquí estamos ahorrando una cantidad de papel impresionante sin darnos cuenta. Bien, me gusta. Luego por acá vamos a tener la otra, que es evitar productos de un solo uso. ¿A qué me refiero? Popotes. Ok. Desechables, vasos de cartón, las mismas servilletas, todo esto sí lo podemos transformar, o sea, lo podemos cambiar por algo que podemos utilizar varias veces. Tenemos que quitarnos esa idea de hacer todo desechable en esta vida. Este popote es de plástico. Exacto, pero es silicón y lo podemos utilizar cualquiera de veces y lavar. Y este era lo que te iba a decir, lo lavas y no tienes bronca. Sin problema. Las servilletas de tela también podríamos regresar a esta costumbre de toda la vida que se tenía antes. Se lavar y ya. Y vamos a dejar de contaminar, porque las servilletas y todo esto, popotes, desechables, platos, vasos, el del café, todo esto. Por acá, vamos, por acá. Ay, perdón, que la panza ya te sofoca. Empezar a comprar en tiendas más eco-friendly. Ya tenemos muchísimas más opciones. Sí quiere decir eco-friendly, que son amigables al medio ambiente. Ok. Las tiendas nos empiezan a dar, como vemos por acá, algunos empaques, mira, que son como mucho más amigables, que podemos reutilizar. O algunas veces hasta sin empaque. Ok. Y eso te agradece muchísimo. Ya hay muchísimas opciones. Eso ya. Me gusta. Comprar a granel. El comprar a granel es también lo mejor, que ya también hay tiendas, y hasta en el súper se puede hacer. Claro. Porque luego vemos jitomatitos, cuatro jitomatitos en unicef. Llegas con tu costal y échale. Me gusta mucho más. Y hacer las cosas en casa, nuestros famosos menjurjes que tanto nos gustaban. Sí, acuérdense, bicarbonato, limón, vinagre, para hacer los limpiadores, que no van a continuar en la casa. Muchísimas cosas para seguir cuidando nuestro planeta. Muchas gracias, Amaya. Gracias a ti, Charly. Gracias por tus consejos. A salvar el planeta todos juntos, por favor. Así es. Que solamente, mira, tenemos uno.